Dentro de la iniciativa FIWARE ZONE, que llevamos desarrollando en conjunto Andalucía año y medio, para llevar el estándar FIWARE de Internet de las Cosas, difundirlo y que se conozca y se use, hasta ahora habíamos trabajado en el ámbito de la Smart City. Desde hace unos meses estamos intentando llevar ese paradigma al ámbito de la digitalización del sector agro. Este proyecto concreto que acabamos de presentar es un piloto con prueba de concepto incluida de sensorización de cultivos y de las conclusiones que se pueden sacar y las aplicaciones que se pueden obtener para eficientar el riego sobre todo y la fertilización a través de la aplicación de Internet de las Cosas en unos cultivos. En concreto este proyecto se va a desarrollar en una finca de Lifapa en Córdoba y vamos a sensorizar cultivos de leñosos, olivos y almendros. La información se transmite mediante comunicaciones NBIOT y se va a transmitir tanto a un entorno, a una plataforma FIWARE, donde los investigadores de Lifapa pueden sacar conclusiones y realizar análisis predictivo con tecnologías Big Data, como a una aplicación que se va a poner a disposición y pruebas de uso de diferentes agricultores para que puedan validar realmente el interés y el uso que tienen. Estamos aquí porque hemos sido seleccionados en el proyecto FIWARE con un proyecto que se llama ACCEDE que va dirigido a las personas con diversidad funcional y a toda la sociedad, pero sobre todo a poner la tecnología al servicio de las personas. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil tanto los desplazamientos dentro de la ciudad como la comunicación y también la posibilidad de que no solo personas con movilidad reducida, sino personas con problemas en la comunicación, con trastornos de autismo, del espectro, con trastornos cognitivos, con diversas dificultades y ciudadanos que por alguna razón temporalmente tienen algún tipo de discapacidad, se han partido una pierna, necesitan conocer cuáles son los mejores itinerarios o los mejores lugares a los que pueden acceder sin dificultad, pues puedan accederlo desde una aplicación digital a nivel personal y sin ningún tipo de dificultad, algo sencillo, algo fácil, útil, usable, manejable y sobre todo participativo. Se van a seleccionar las empresas tecnológicas que concursarán un poco al reto que hemos planteado, eso lo va a hacer la Consejería de Empleo y Comercio de la Junta de Andalucía en el próximo mes de mayo. Nosotros vamos a transmitir a todo el conjunto de empresas que conocemos del ámbito tecnológico nuestra idea con la finalidad de que pretendan participar e intentar llevarse ese reto y desde ese mes de mayo que sea una empresa determinada adjudicataria, nosotros tenemos la idea de que en el primer semestre del año 2019 la aplicación pueda estar funcionando. El servicio de transistencia de la Junta de Andalucía, el mayor servicio de transistencia que existe en Europa, está gestionado de manera pública en su totalidad y hemos apostado por las tecnologías, vamos avanzadísimo y queremos en este otro paso más. Estamos apostando en este año por la transistencia avanzada con una inversión, se ha añadido a la que ya teníamos regularmente otro año otros 7 millones más de inversión para dedicarse a los dependientes de grado 1 de dependencia moderada. Para la agencia afronta este reto FIWARE Zone con mucha ilusión, ya que es una oportunidad única para adentrarnos en el mundo del Internet de las Cosas. El mundo del Internet de las Cosas que en un par de años, en 2020, se estima que 20.800 millones de cosas estén conectadas entre sí y que para nosotros va a ser un privilegio que sensórica relacionada con el mundo social pueda formar parte de su universo. Aplicado a dependencia es muy importante el que podamos fomentar la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía. Lo que pretendemos con esta iniciativa, con esta idea, es desplegar una serie de sensóricas asociadas a mediciones de volumen o mediciones de consumo que de alguna manera sean capaces de medir los hábitos o conductas de la persona y que mediante una algoritmia, introduciendo unas pinceladas de materia gris, pues seamos capaces a través de un sistema de Big Data o similar de alguna manera de determinar o de predecir si estas personas en un futuro pueden sufrir deterioro cognitivo. La ponencia lo que hemos intentado es dar unas pequeñas nociones y buenas prácticas sobre seguridad digital. Al final a veces no somos conscientes de lo importante que es la persona a la hora de protegerse ante ciberataques y ante los ciberdelincuentes. Y hay pequeñas cositas que podemos hacer todos en nuestro día a día como tener contraseñas robustas, cambiarlas frecuentemente, siempre tener actualizados nuestros sistemas, mirar a qué tipo de páginas conectamos, a qué tipo de enlaces pinchamos y realmente lo que hemos intentado es, haciendo una charla amena, comunicarle a la gente un decálogo de buenas prácticas para que aumenten un poquito su nivel de seguridad y al menos puedan estar un poquito más tranquilos ante ataques masivos y no que sean dirigidos personalmente a ellos. La ponencia ha versado sobre Location Intelligence con la plataforma Carto y su objetivo ha sido demostrar los fundamentos del tratamiento y análisis de información geográfica y su aprovechamiento en modelos matemáticos para optimizar una cadena de distribución de un servicio, en este caso. Nosotros nos dedicamos a hacer una nueva forma de medir la contaminación ambiental. Lo que proponemos es, apoyándole a las nuevas tecnologías del Internet de las Cosas y del análisis Big Data, sensorizar vehículos que ya circulan por la ciudad, es decir, vehículos como autobuses, bicicletas, taxis, coches compartidos, todos ellos nos permiten ser un soporte de medición de la contaminación ambiental en cualquier lugar de la ciudad, barrios, calles, de tal manera que tenemos más información, más datos para intervenir allí donde está el problema. Misión va a una solución logística de última milla para las empresas que quieren dar el salto al e-commerce. Nosotros lo que hacemos es poner la solución tanto logística como tecnológica para que pueda vender y repartir en menos de una hora. Actualmente estamos en 15 ciudades españolas y también en México DF. La verdad es que estamos teniendo una gran aceptación porque el modelo está muy solicitado en estos justos momentos y es un gran incremento de ventas para los e-commerce. Nosotros lo que hacemos es crear un interfaz que permite utilizar las manos de manera natural en realidad virtual sin tener que tener en las manos ningún tipo de controlador ni nada que interrumpa tus acciones y por lo tanto puedes manipular cualquier escenario, cualquier objeto utilizando el sentido del tacto como si tuvieras tus manos desnudas en ese escenario virtual. Nosotros lo que aportamos es el sentido del tacto en realidad virtual y en concreto tenemos dos tecnologías. La primera que es Glove One que es lo que permite esa sensación del tacto en la palma de la mano y luego tenemos una más avanzada que es en concreto esta que es Avatar que también lo que te reconstruye es el movimiento de tu cuerpo, de tu tronco superior en el mundo de realidad virtual con lo cual es como si tuvieses un avatar dentro de ese mundo virtual y te sintieses dentro. Nosotros participamos en 2015 en la edición de Minerva, la convocatoria de Minerva y bueno, tuvimos muy buenos resultados y por ello en 2018 seguimos participando con ello. Open Therapy ofrece un servicio integral para el desarrollo de la terapia psicológica online. Es una plataforma web que permite al psicólogo con un solo clic crear su propia consulta virtual y tener acceso a todas las herramientas necesarias para llevar a cabo la terapia online garantizando la privacidad de la información y de las conexiones en la relación terapéutica. Somos uno de los proyectos de la convocatoria actual del programa Minerva y hemos venido a presentarlo hoy en el Andalucía Digital Week. Enias Health es una compañía que desarrolla una marca llamada Preobar para una aplicación móvil para pacientes que son obesos y especializados en aquellos pacientes que se someten en una cirugía de reducción de peso que se llama cirugía bariátrica desde el inicio de su tratamiento hasta su completa recuperación. Actualmente estamos alojados en Andalucía Open Future, el cubo donde estamos realizando un proyecto piloto en el hospital privado Quirón, Sagrado Corazón. Es una plataforma de estimulación y rehabilitación cognitiva profesional es decir, en esencia es un repositorio de ejercicio para trabajar las distintas funciones cognitivas como pueden ser memoria de trabajo, atención, razonamiento, lenguaje cálculo, etc. con el fin de que las personas mayores o personas ya diagnosticadas de un deterioro cognitivo leve puedan mejorar su pronóstico y de esta manera que obtengan una mejor calidad de vida. En la charla esta vamos a hablar de perfiles profesionales, perfiles personales desde el punto de vista de la seguridad y de blockchain. La principal clave de esos aspectos es separar la vida personal de la vida profesional y en alguna manera de lo posible tener ambos ámbitos separados. Blockchain es una tecnología disruptiva que lo que permite es cerrar acuerdos en el que las dos partes o las partes que forman parte del acuerdo no puedan cambiarlo de forma unilateral. Andalucía está relativamente incorporada con el uso de tecnologías tipo figuares con tecnologías tipo de inversión en criptomonedas pero aún queda bastante por hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!